El Coneval se reunió con integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados con el propósito de presentarles los principales hallazgos del documento Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2021, que el Consejo elaboró para aportar evidencia sólida y rigurosa a las y los legisladores en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Cada año Coneval realiza la publicación del documento para el Proceso Presupuestario, en el cual se analiza de manera sustantiva los programas de desarrollo social que estén planteados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. El documento como objetivo general continuo siempre busca que a partir de la evidencia se pueda proporcionar información útil, en este caso para ustedes, diputadas y diputados, para que se puedan complementar sus estudios, sus propios análisis. Los elementos que Coneval pone a su disposición, al señalar cuáles son los incumplimientos en derechos, incluyendo el de acceso a servicios de salud, sirven como un punto de base para evaluar el año que entra, cuál es el efecto que tiene la pandemia y por lo tanto también poder monitorear y evaluar cuál es el efecto de las acciones que se emprendan. En estos momentos, las decisiones que se tomen pronto sobre la política social, no solo en materia presupuestal, sino también lo que significa en términos de las reglas de operación que se mandaten o la modalidad de los programas, va a tener un efecto importantísimo en la recuperación del bienestar de los hogares. Contar con los recursos presupuestales necesarios para generar la evidencia es una manera de invertir en la política pública y en la política social de manera muy potenciada porque te asegura que tus políticas funcionan efectivamente. Los informes que genera el Coneval son muy importantes para ser revisadas por los técnicos que trabajan en el entorno de cada diputación federal.